Pues sí, porque como cada semana hacemos, le llevamos una retrospectiva de lo que es el rival del Betis. Estilo a datos y a un jugador top, como lo comentamos antes con Edu, yo creo que parejo puede ser ese futbolista diferencial dentro de la idea de Marcelino. Un Marcelino que vemos a la izquierda como ante el Levante, partido que venció, utilizó el 1-4-4-2 con dos futbolistas que hoy vuelven al once titular, Carlos Soler y Cherisev, en las bandas. Y un Levante que a la derecha, ven, jugó con tres centrales y dos carrileros. Mismo sistema que el Betis, mismo sistema que el Betis el que utilizó el Levante. Un Valencia que en esa victoria 3-1 aquí se ve mejor, como Cherisev y como Soler, le dan esa profundidad, le dan esa llegada por los costados. Es muy importante hoy, no solo taponar en defensa, sino a la hora de atacar, buscar la espalda de Parejo, por delante de los centrales. En la zona media de ocupación se ve perfectamente como el Valencia necesita los costados. Es un equipo muy simétrico, cuando recupera balón en el centro del campo, rápidamente va a la derecha o a la izquierda, para desde esos costados desdoblar con los laterales. Aquí vemos como con un 40,3% es en la banda derecha contra el Levante, por donde tuvo más profundidad. Pero sin descuidar la banda izquierda, sobre todo un Cherisev que es muy profundo y que llega con bastante asiduidad. Fíjense, 19 remates en total los que realizó el Valencia ante el Levante. 19, de los cuales son los 6 a puerta, con 3 goles, 50% de efectividad. Un Valencia aquí se ve perfectamente como finaliza desde cualquier posición. Y además con un Santimina, que en estado de gracia materializó dos de las ocasiones. Pero es un equipo que llega mucho y llega además con la idea clara de finalizar jugada. Si nos vamos a otro partido, este es más interesante porque es el que pierde el Valencia, un 2-0 contra el Rayo de Paco Gémez. El equipo de Paco Gémez, que es la planificación de la derecha, cambió de sistema. Utilizó el 1-4-1-4-1 para dar equilibrio y sobre todo para taponar los costados del Valencia. Un Valencia que, aquí lo vemos perfectamente, volvió a ser fiel Marcelino a su manera de jugar. Al 1-4-4-2 con los costados de nuevo. En este caso por la derecha fue Ferran Torres el que generó el peligro. Pero puntos débiles que tiene el Valencia. Fíjense Campaña, que es el futbolista que está a la espalda de Parejo. Si el Betis es capaz de cuando obtenga el balón encontrar a Giovanni Lo Celso entre líneas, o bien a Joaquín o bien a Gese, vamos a tener mucho ganado. Y, por el lado contrario, ¿cuáles son las fortalezas? El Valencia es por banda, por donde genera superioridad. Aquí es Soler, es Vaz, en cuanto tiene el balón Guedes como filtra ese pase, es un 3 contra 2 prácticamente. Y, además, insisto de nuevo, cosas que ha hecho muy bien el Betis esta temporada y que hoy debería volver a suceder. Encontrar a Giovanni Lo Celso, como ante el Villarreal sucedió, de falso 9, con libertad. Venir entre líneas a la espalda de Parejo por delante de los dos centrales. Es donde creo que el Betis hoy tiene que incidir. Un Valencia muy simétrico, que sale con todo. Y un Betis que entre líneas, si es capaz de encontrar al argentino a Joaquín, tendremos mucho ganado, insidro. Así juega el Valencia. 30 segundos para saludar. Sí, Alexander, Alexander de la Rinconada, un pequeño que nos ve muchísimo. Su madre María del Mar siempre lo transmite. Un abrazo enorme y que siga siendo tan bético. Yo, hombre, al hijo de Santiago doblado, de esta casa de...